a la gente de menos un novio por el canal estamos aquí en blog wars en una partida en otra partida porque yo había grabado una una súper épica me había marcado unos combos de lengua de fruta pero nada no 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 nada el pinche programa este o funcionar se gració y no no grabó la partida no grabó ay dios mío pero qué más se le puede hacer si no quiso grabar será por cosas en la vida pero que te preté también me salga algo buena en el sentido de que también pueda ser buenos combos y poder golpear bien este apoyo me lo conozco me conozco de hecho todo el mapa aquí de blog word por lo visto que en el vídeo que en el vídeo random como sé que que su vida en blog word le gustó mucho y pidieron más blog wars y bueno aquí les traigo yo más solamente que esta vez les traigo y algo comentado ya no como música de fondo sino comentado ya y nada en otra capa otra curva ahí salió una partida súper épica chicos verdad la habíamos ganado y todo pero con las últimas con las últimas y todo y super épico pero por qué no quitan el agua desgraciados ya ahí vamos a ver eso eso por qué no quitaron el agua voy a trabajar aquí porque no me fío de nada bueno entonces será la primera partida de blog word que la suba comentada porque yo ya tenía grabada esa parte era súper épica pero bueno vamos a hacer que esta partida también sea épica vamos 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 a poquitar esto ni nada vamos a hacer bloques por los bloques hay como loco ya vamos pero para qué chucho hacen eso de verdad me tocó el team más noob creo pasa 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 para tirarlo vamos esto tomaron lol lol me quedé a a unos pocos corazones lol ok bueno vamos pase en pase en pase en pase en pase vamos vamos déjame ese déjame ese déjame ese déjame ese ah a mi otro rojo bueno retiro lo dicho de mi team chucha chucha ay eso me pasa por querer matar a dos matar a dos cuando voy un poco de vida y uno tiene espada de piedra y me puede matar y ya vamos cascades haz kilabra ya están acostumbrados uno de kilabra vamos solamente espero que no sea verdad donde vas compi compi sabes que de mi no pasa nadie toma vamos tomate uff bueno ni siquiera los rojos saben de qué hacer porque pss para ser es el team más noob yo pensé yo me estaba quejando de mi team noob pero nada pss los rojos son los noobs ahora nooo le quiero algo el tema para que me la kill a mi a a ver para que ernopean esto tranquilo 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 de veras crees que en un palo me vas a matar a ver a ver si se amuntan en todas a ver si no puedo ya ya pero si es uno si eso a ver si me gusta que tapes la partida de lag de verdad va a estar muy lag vamos que lo mate vamos chucha me cae el agua vamos a ver vamos a ver rompe eso rompe eso rompe eso vamos sube 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 oh que buena chucha tu que asqueroso los rojos también están campeando demasiado de verdad esto no me gusta no me gusta que campeen se están quedando solo en su mismo sitio eso campeano no me refiero a que cojan un arco y enseguida sea campero no 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 eso es lo que me refiero cuando eso es lo que me refiero cuando en cuanto al término de campero a ver a ver viene un rojo por ahí pero mi compañero lo va a matar si no lo mato yo vamos que se le pasen las caras venga crack vamos bueno esta partida también está saliendo muy bien así que espero que el programa este si lo estoy grabando porque yo lo estoy desgastando la voz por gusto vamos pero porque rompe por acá que no rompas pero escucha ok no puedo vamos que compito entre los puestres dos puestres no puedo no tres no puedo tres no puedo para que nos prometen más estación como también para chuparse los dedos vamos vamos que le tiene vamos que le ganamos vamos que le ganamos vamos vamos no hay un rojo por atrás por atrás por atrás por atrás vamos a comentar un mundo pero qué quieres hacer déjenmelo a mí no primero aquí el maldito gracioso verá ok lo mataron entonces para que sube ya vamos ok bien el equipo rojo está cambiando mucho abajo le robé la kill pero no quites el este que no lo quites vamos al de la espalda chucha se amontonan ahí ay me dio corazón vamos 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 compi vamos vamos compi tranquilo tranquilo que yo me ocupo de este pinche campero chucha me mató bueno pero no está cambiando está defendiendo su bandera no no el compañero era obvio que lo van a tirar realmente vamos ganando vamos 1-0 y no creo que nos remonten se ve que este equipo es demasiado no como para que nos remonten vamos 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 un rojo yo me lo quiero yo lo quiero para mí yo lo quiero para mí que no compañero pero por qué se acaban yo quiero algo de acción estoy grabando por favor es decir también que este mapa es muy bonito el muslo no romper un perro del mundo como hay dos o menos la mamá no como hay dos cerramos un momento de hacer un mundo Vamos, que lo tengo Vamos, vamos No Bueno, GG Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta partida En el momento que se acaben los feos criotécnicos Espero que les haya gustado esta partida Like para más Vlog Wars Like para más Vlog Wars Espero que Apoyen esto con un like Ya sé que en el video anterior fue Lo marcamos épico, chicos Sobre todo ustedes que lo marcaron épico Vamos a 60 likes 200 y pico de visitas, de verdad Son grandes, chicos Se ve que ustedes no quieren que estar se retire Y de hecho grabamos un video hoy día No les voy a spoilear de qué, pero solamente eso Espero que les haya gustado este video Y nos vemos, adiós